o no por favor podéis dejar de ro mira puedo pasar tiempo con el tonto este pero tengo día con Ken mira me cago en este putísimo juego de mierda tío no sé quién se murió si es tu hermana o tu hermano pero bien muerto está has pensado que igual dijeron vaya mierda de hermano pequeño que tengo me voy a suicidar para que se quede con todos los traumas el puto astro boy de los cojones lo has pensado piénsalo piénsalo debería pasar la tarde con la nada no es Ken date prisa